¡Hola a todos! Soy JohnPJC y esto es de Evil Within y estaba aquí poniendo la grabación que ni siquiera me ha dado tiempo de ver el título, por lo cual no tengo ni idea, o sea, solamente lo que me ha dado tiempo ha sido ver la animación. Así que, bueno, estamos aquí de nuevo, capítulo 7, eso sí, y estamos de nuevo grabando a las tantas de la noche, ¿no? Como debe ser, a las 5 menos 10, pero bueno, de la madrugada o de la mañana, como queráis llamarlo. Y bueno, he estado informándome un poco, como ya dije en los capítulos anteriores, de que me estaba perdiendo un poco parte de la historia o que no comprendí y demás, y he estado viendo las notaciones que a lo mejor me he perdido o leerlas de nuevo. Así que ahora os comentaré un poquito todo. Aquí vemos... Escuchamos a Kidman, nuestra amiga detective. Habéis visto como ya voy con los nombres, ¿eh? Y la que dice que hace daño, a lo mejor no lo escucháis del todo bien, ¿eh? O sea, porque es que se ha escuchado muy bajito, y eso que estoy con los auriculares. A ver qué le pasa al loco este, que madre mía, en el capítulo anterior, la que nos lió, en la parte 2 sobre todo. Yosef, ¿estás bien? Si es que es tonto, si es que es tonto, el Yosef es tonto, en serio. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, hombre? ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? ¿De saltar? Desde una ventana. Ah, vale. O sea, de suicidarte, ¿no? Ah, pues a mí sí que me ha pasado, ¿eh? Y ahora... Sino que hagas daño a otros, ¿o qué? Me preocupa no querer parar. Ah, amigo. Vemos el ojo izquierdo, que está... Por cierto, nosotros también tenemos los ojos... Es un instinto... Cada vez más fuerte. Del mismo color... Que el ojo izquierdo de Yosef. ¿Cojones? Ah, vale. Vamos a curarlo. Madre mía, Rubik. ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo! Espero que no nos suelte justo... ¡Ostras, chaval! ¿Cómo? Es que habéis visto las paranoias. O sea, he caído en una pared. Porque ahora mismo me estoy levantando del suelo. Es que es rayante. Además, he caído de enfrente mía. O sea, lo giro... El guardián. Ya, pues ya es el nombre del capítulo. Madre mía, el guardián no será Rubik, ¿no? Porque Rubik creo que es una tía. Así que, bueno, perdonad por el ruido que va a generar la silla. ¿Vale? Y ahora os voy a contar un poquito a medida que inspecciono esto. Que me estaba colocando aquí. Y... bueno. Creo que no tenemos muchas armas ahora. No. Como veis... Bueno, sí, de pistola sí que tengo. Y aquí, bueno. Me dijo un suscriptor que ahora mismo... Nicolás... No me acuerdo del nombre ahora mismo. Pero ese suscriptor me dijo que tengo bastantes llaves. Las cuales abren las taquillas, ¿no? Las 45 taquillas que hay en donde se guarda la partida. Y sí, lo sé. Es el Leslie. Punto de control. Ojo. Punto de control tan pronto. ¿Vale? Y bueno, pues... La respuesta es que sí. Es que tengo unas cuantas... Unas cuantas llaves. Lo que pasa es que de momento voy bien como voy. No necesito ni munición, ni jeringuilla, ni nada. Si yo veo que en algún momento pues tengo escasez... Es que ahora mismo con tantas balas no tengo escasez, la verdad. Pues me preocuparía un poquito más. Vemos ratas. Vamos a inspeccionar un poco la zona. Y ahora os voy a contar un poco. Porque si recordáis de capítulos anteriores... Aquí no habrá nada, supongo. O sí. Es que claro, hay muchísimas cosas. Hay periódicos. Hay... Bueno, hay de todo. Si recordamos el capítulo anterior, mejor dicho... Esto se puede... A ver, un momento, voy a guardarlo. A ver si se puede romper. Sí. Mira. 200. 200 que nos llevamos. Hay más por ahí, me parece que no, ¿eh? Pero bueno. En el capítulo anterior recordamos un poquito... Ahí veo munición. O piezas. No sé muy bien lo que es. Piezas, ¿no? Sí me había parecido. Aquí vemos a un muerto. Descansando. Y bueno, el capítulo anterior, como ya digo, conocimos a dos gemelos. Los cuales... Los cuales... Lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Por el que se lo pregunte de cómo lo sé y todo eso. Y es que... No, no, no. Chaval. Chaval. Tenemos poca vida. Pero tampoco es tan poca vida, ¿no? Porque tenemos aquí un botiquín entero. Y reserva. El botiquín a lo mejor lo deberíamos utilizar. ¿No? Es que... Bueno, esto lo vamos a quitar. Ah. Chaval. Al límite. Madre mía. Uy. Esto lo podemos... No lo podemos quedar. Que las piezas, por cierto, son muy interesantes. De justamente pistola. Las cuales ya tengo un montón. Bueno, no pasa nada por ahí. ¿Vale? Bueno. Conocimos a dos gemelos. Los cuales... Le pusieron una especie de dosis. No me acuerdo. A ver. Me voy a... A ver. Ahí está, chaval. Ahí está. Perfecto. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Podría haber una especie de... Eh. Aquí hay una señal. Esta señal ya la hemos visto antes. Pero bueno. Aquí teníamos esto. Perfecto. Y más 100. Muy bien. Tenemos bastante. Aunque tampoco es que sea algo increíble. Aquí va a pasar algo. Tiene toda pinta. Vale, vale, vale. Me ubico. Me ubico. A ver qué sucede. Ese señor... Me causa una mala impresión. Vemos el ojo ahí. Bueno, extraño. Y por aquí no habrá nada, ¿no? Y por aquí tampoco hay experiencia, como yo le llamo. Vale, aquí hay más jarrones. Vale, voy a describir. Y ahora procediré con la historia de lo sucedido. Bueno. El capítulo anterior, como sabemos, nos enfrentamos a un perro. Supuestamente era un perro, aunque yo lo me enfrenté dos veces. Una vez para huir y otra vez para conseguir las gafas de mi gran amigo... De mi gran amigo... Yo sé que el pobre... Venga ya, no me lo creo. ¿Me ve o no me ve? Vamos a sacar. Vale, vale, vale. No. Vale, vale, vale. Pues... Mierda. Ahí está. Ahora, ahora, ahora. He esperado a que me atacase. Por cierto, cuando están ardiendo pueden atacar, ¿vale? Porque lo he comprobado. Chaval. No me ha llegado a dar, pero de milagro. Madre mía. No puedo conseguir el martillo ese, ¿no? Oh, qué lástima. Bueno, me quedan pocas cerillas, por cierto. Y una cosita. Una cosita. Es que, bueno... Los dos gemelos que estaba comentando en el capítulo... Que los conocimos en el capítulo anterior, que eran unos gemelos gigantes... Pues se llamaban... Neum y Zen. ¿Vale? Que lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Para el que diga... Eh, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo es que te acuerdas? Porque mi memoria es muy mala. Pues me acuerdo por eso. Porque lo tengo apuntado y porque he estado investigando... Investigando y demás... Y demás... Para acordarme. Vale, aquí parece que no hay nada. De momento, ahí vemos... Cosas... Y ahí... Creo que este no... Creo que este no es el camino principal y eso es una estapudilla. ¿Puede ser? No, no. Aquí nada. Y aquí nada. Aquí no... Me huele a trampa. No sé por qué. Pero tampoco es una trampa. ¿Eh? ¡No! Mierda. Mierda, tío. A ver. Nada, tío. Te indico para allá y no va. Bueno. Eh... Eso. Los dos... Los dos gemelos. Bueno, bueno. Los dos notas... Anda, mira. Los dos notas estos... Por cierto, vamos a ver esto que es lo que es. Siete, chaval. Perfecto. La que hemos gastado prácticamente. Ahí vemos a un hombre, a una mujer con un niño. ¿Puede ser Rubik? Hmm. No lo sabemos. O con una niña. ¿Crees que era una niña, eh? Aquí vemos... Pues como sujetando algo que, por cierto... ¿Qué va a hacer? Está flojo. ¿Cómo que está flojo? O sea, que me lo puedo cargar, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué crash! Litografía antigua. Litografía arrancada de una puerta de piedra. De la que hacía las veces de llave. Vale. ¿Qué cojones? ¿Toma? Vale. Puede ser este el camino principal. O a lo mejor... No, creo que no, eh. Creo que esto... Mira, fíjate. Nota de las catacumbas. Socorro. Esos golpes metálicos. Viene. Corro, pero me persigue. Pero me sigue. Dios mío, ayúdame. 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 Socorro. Eso último tiene complejo de Lesslie, ¿no? Pero bueno. Vemos aquí un frasco con mil... 800. Casi. Casi, tío. Casi. Uy, uy, uy. Una llave. Ya tengo 12 llaves, chavales. 12 llaves. Que todavía no voy a utilizar. Recordad que utilicé solamente una. Aquí parece... Pues nada. Una cama sin más. Por aquí creo que no hay nada. Pero por si de las moscas... Vamos a dar un voltio. Que sigue sin parecer que haya nada. Pero bueno. Por aquí tampoco. Por ahí tampoco. No sé por qué. Creo que me van a perseguir alguien o algo. Yo que sé. Aquí va a pasar algo dentro de poco, ¿eh? Punto de control. Eso no me gusta. O sea, me gusta. ¡Ostras! Ahora esto está cerrado. ¿En serio? Y que me he perdido anteriormente, tío. Que me... Eso no me ha gustado, ¿eh? Que me cierren el camino, tío. Eso lo odio, la verdad. Aquí no hay nada. Vale. Esto no... ¿Me lo puedo cargar? No. Bueno. Pues resulta... Que los dos gemelos... Le inyectaron un suero. Y ese suero... Hizo que creciesen, ¿vale? Que creciesen de forma abismal. Y... ¿Y de qué forma? Bueno. Pues crecían cada 12 horas. Después de administrar el suero. Las primeras 12 horas... Bueno, las segundas 12 horas que pasaron. Crecieron 3,4 centímetros. Que es una barbaridad. Pero es que las 12 horas siguientes crecieron 13,1 centímetros. O sea... Ahí vemos... Bueno, aparte de que vemos ahí como aún notan... ¡Oh, mierda! ¡Ostras! Ese es nuestro amigo... ¿Joaquín? ¿Ese es Joaquín? ¿Ese es Joaquín? ¿Ese es Joaquín? Bueno... Bueno, que creció 13,1 centímetros. Una barbaridad, ¿no? Pues eso. Pero las 12 horas siguientes... Que debería ser más todavía, ¿no? Eso debería ser en aumento. Pues no. Fueron 6,8 centímetros. Es verdad que una barbaridad. Pero no sé. Ahí lo veo como... Que no está muy bien. Con el puño se puede. Perfecto. Aquí va a haber... Algún problemilla, ¿eh? Vemos ahí esa puerta ensangrentada. La cual... Pues creo que va a estar genial. ¿Ya escuchamos la musiquita? Ábrete, sésamo. Vale. Y aquí vemos una nota de Sebastián Castellano. Si no me equivoco, claro. Anuncio del nacimiento de Lily. Como ya sabéis, Lily es la hija de Mira. ¿Y quién es Mira? Mira Hanson. Por cierto. ¿Y quién es Mira Hanson? Pues nuestra esposa. Nosotros nos casamos con ella. Lo que pasa es que... Ella, pues, desapareció. Y nosotros hemos ido a buscarla. Y no sabemos más nada. Así que, bueno. Le quedaban dos meses para nacer a la hija de Lily. Bueno, a nuestra hija. Y eso es lo que sabemos. Así que recibimos con amor a Lily. Lililin. Castellano. Nació el 18 de julio de 2006. A las 10 prácticamente de la mañana. 3,31 kilos y 35,5 centímetros. Sus orgullosos padres. Sebastián y Mira Castellanos. Mira, pues, recibe el apellido del marido, ¿no? Pues muy bien. Estupendo, ¿no? La verdad. Por aquí no hay más nada. Y bueno. He estado mirando en unas guías la historia. O sea, la historia de periódicos y demás. Porque hay cosas que me he perdido. Como por ejemplo... Bueno, que me he perdido o que no he leído bien. No he leído. No he leído. No he leído. En la iglesia de Cedar Hill. Y aseguran haber visto momias. ¡Uh! La parroquia niega el acceso a los historiadores al considerarlo un sacrilegio. Sacrilegio. Vale. Creo que... Vale. Pues no podemos conseguir más panfletitos. Pero creo que por aquí hay algún panfletito más. Como este. Que creo que me lo dejé. Vale. Desaparecido Chris Taylor. Vale. ¿Y quién es Chris Taylor? Ahora mismo no... Capataz de la obra. Desaparecido mientras supervisaban la reparación del suelo de una iglesia. La obra casi estaba terminada. Es poco probable que se cayese. Vale. Y ya está, ¿no? No hay más nada. Por aquí hay más cositas. ¿Esto qué es? ¿No te hago? No, ¿no? Muy bien. Y la mujer esta creo que no quiere nada. Así que nada. Y aquí tampoco. Bueno, pues prácticamente nada. Ya estoy cansado. Ya estoy cansado. Es que madre mía. Me canso mucho. Bueno. Vamos a continuar por aquí. Y... Voy a ver qué podría mejorar con 12.600. Me gustaría lo de los virotes. O el arco, mejor dicho. Pues mejorarlo. Y eso estaría en agonía. Pero me voy a armar para verlo un poquito, ¿no? También. Impacto crítico. 9.000. Precisión, no. Esto a lo mejor sí. Esto a lo mejor sí estaría bien, ¿no? Tendríamos más balas. Pero de momento no me llama. Vale. Vamos a irnos directamente a lo que queremos, que es pirote de arpón. Lo cual va a hacer daño mogollón. Muy bien. 3.000. Además tampoco cuesta tanto. Aunque el siguiente cuesta 10.000. Cuesta un montón. Yo creía que iba a costar unos 5.000 y el siguiente 10.000. Me temo que va a costar el de 240% plus. Va a costar muchísimo. Pero es que creo que merece la pena porque inflige daño adicional al enemigo. El daño por el fuego se añade a partir del nivel 5. Así que... Virote ciegador creo que también estaría bastante bien. Ya que lo ciega durante 10 segundos. Lo cual... Lo cual podríamos utilizar para matar a varios. Son 7 segundos, 3 segundos, más otros 3 segundos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya está hecho. Esto no. Este tampoco... Pueden aumentar. Este sí que me interesaría. Pero sobre todo el de nivel 3. Venga, vamos a pillar. 4.500. Pues bueno, el siguiente será el de 4.500. Este también me interesa. Así que estos dos los quiero mejorar. Al menos uno. Porque este sobre todo. Si no, no me habrá merecido a pena el anterior. Luego tenemos también por aquí reserva. Nah, da igual. Fuera todo. Ya está. Una cosa rágil, ¿no? Que eso es raro. Y bueno, voy a guardar la partida. Ya que he hecho unas cuantas mejoras y no quiero perderla. Así que voy a aprovechar para guardar la partida. Sí, bueno. Pero ahora mismo no viene nadie. No, ¿qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Era una trampa? Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Habré hecho un corte porque me han matado de una forma que habréis visto seguramente. Así que bueno, vámonos para allá. Y os voy a contar otra cosita más. Que bueno, como ya sabéis, Mira Hasson. Mira. Es nuestra mujer. ¿Vale? Y bueno, pues... La conocimos porque ella también era detective. O sea, nos asignaron a esa mujer como detective. Y nada, nos enamoramos. Le estuvimos mirando el culo. A punto nos pillan, ¿no? Como ya leímos anteriormente en los primeros capítulos. Creo que en el primero o el segundo. Y nada, nos enamoramos. Nos enamoramos. Luego se acopló el Joseph. Entró nuevo. Y no sé qué pasó con Mira. Creo que se largó. No sé lo que pasó. Pero bueno, nosotros nos casamos. ¿Fui por aquí? Sí. Fui por aquí. Por aquí fue el camino que elegí. Esto ya no lo habréis visto vosotros porque lo habré cortado. Espero. Y soy tonto y me canso. Bueno. Y nada, nos casamos en 2005. Yo aquí información. ¿Eh? Para que os la apuntéis. En septiembre de 2005, ¿no? Este lo tengo apuntado, ¿no? Ya de paso. Y bueno. Eh... Luego, tras nacer la chiquilla. Eh... La chiquilla Lily. Pues resulta... Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí que aparece uno nuevo. Y no quiero... Lo que no sé es por qué no ha muerto el de aquí. El de... ¿Arde? No arde. No arde, tío. Es que me va a costar la misma vida matarlo, ¿eh? Vale, muerto. No se ha sonado muerto. Vale. Aquí hay un problema y muy grave. Primero. Nos avisaron de que los ruidos... O sea, si hacemos mucho ruido... Pues nosotros... O sea, pues que alertamos, ¿no? Como es lógico. Alertamos a los... A los zombies esto... A los infectados. Que por cierto... Son nuevos personajes, ¿sí? Pero aquí el problema... Aquí el problema... Es... Es que aquí hay una trampa. Que sale de las redes. O algo así. Es que es muy extraño. Prata el tiro ese de cámara, chaval. Vale. Una botella y por aquí teníamos... Ahí está. Perfecto, ¿eh? Las erillitas. Aquí hay un problema y muy grave. ¿Vale? Porque... Yo fui por aquí... Y... Y había una trampa o algo... Que me... Me... Me mató del tirón. Y creo que me va a dar otra vez. Y este no saldrá, ¿no? ¡Qué asco de tío! Vale, fallo. Vale, creo que aquí... El franco... El franco estaría genial. A ver si se asoma. Muy bien. Y se me... Y se me ha escapado el delón. No, no ha sido... O sea, he fallado, sí. Pero se me ha escapado el delón. Claramente. Y ahí... Tenía mala puntería. Ahí ha muerto una cabeza. Y ahí ha muerto otra cabeza. Vale. Ahí está. Muere. ¿Y qué pasa con esto? ¿Esto lo puedo romper? Sí. Vale, abre. Y... Recoge esto. Perfecto. 300. Recoge esta munición. Que bueno. Lo que hemos gastado. Al final lo que hemos conseguido ha sido experiencia. Y no entiendo por qué he muerto. Aquí en esta parte. La verdad es que me tengo que fijar más. Pero al menos voy a ir así con sigilo. Ya que... Madre mía. Esto me está dando un poco de cague. La verdad. Vamos a abrir esto. Ahí. Espero que no sea otra trampa. La verdad es que... Siento... O sea... Tengo curiosidad de ver cómo he muerto. ¿No? Después cuando dice esto. Porque... Me parece muy extraño. La verdad. Esto será un camino secundario. Aquí vemos una especie de fuego. El cual... Supongo que podremos destruirlo. ¿No? Para que caiga. Ahí vemos más people. Ahí está. No sé si se cargarán... Lo que viene siendo la puerta. Espero que no. Vale. De momento me voy cargando cabezas. O intentando. Una menos. Vale. Recargo. No sé si estoy... Muy bien, Pablo. No sé si estoy... Me gusta... Mucha movilidad. Pero... No sé. A ver. Esto, obviamente... Voy a hacerlo así. ¡No! Me cago en todo, tío. Me acabo de perder una cerilla, tío. Vamos a ver. Ah, tengo tres balas ya. Solo. Madre mía. ¿Cómo se gastan, eh? Vamos a pillar el hacha. A ver. ¿Quieres abrir la maldita puerta? Bueno. Tranquilito, eh. Vale. Medicina. Balas de... De... Franco tirador. O fusil. Voy a recargar aquí. Aquí hay más cosas. Lo sé. Piezas. Y me he dejado el hacha. Me he dejado el hacha. Y el hacha tiene que estar presente. Hacha. Y oye, el hacha, tío. No puede desaparecer así porque sí. No, no. O sea, el hacha no desaparece, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a conseguir... Bueno, chaval. De franco me han dado muchísimo, ¿eh? Aquí está el hacha, chaval. Que estoy yo también ciego. Vale. Y no podemos... No podemos ir por aquí. Por lo tanto... Por aquí no hay nada. Ah, amigo mío. Aquí hay una especie de manivela. Madre mía, chaval. Si hubiese ido por el otro sitio antes me lo hubiese cargado. Pero lástima que no ha sido así. Qué pena, ¿eh? Bueno, por aquí ya fuimos. Que conseguimos el hacha. Y aquí me da esto más miedo, chaval. Vamos a jugarnos la... Vale, bien. Me veo demasiado apurado, ¿eh? De todas formas. Tenía que haber venido antes por aquí. Esto a mí... Es que tenía que haber venido antes por aquí, tío. Le daba al de esto y nada. Todo muerto. Me cago en panini. Pero bueno, ya no le doy. Porque me parece una tontería. Y no sé lo que hay, pero hay una especie de silla. Y aquí hay otro... Otro casco de esos. El cual... Vale, he disparado por si acaso, la verdad. Vamos a ver. Se ha movido. Me cago en todo. Vale, aquí hay una... Escaluera. Perdonad por ser tan lento, ¿eh? Pero es que... Soy así, lo siento. Aquí vemos cosas en la pared como dibujos, ¿no? No sé si os fijáis. Pues bueno. De todas formas no creo que sea muy importante. Aquí no hay nada, ¿vale? Y mi pregunta es... Esta. No. A ver, ¿quiere guardar la pistola cuando usted dice, tío? Que no guarda la pistola, tío. Y vamos a ver. ¿Por qué no guarda la pistola? Ahora. Pues nada. No sé muy bien cómo va esto. En fin. Esto lo podremos abrir. Y vamos a ver qué es lo que hay aquí. Chaval con las trampitas, ¿eh? Perfecto. Siempre me veo un poco apurado, ¿eh? Y me da siempre un poco de... De mieditis. Vale. Vemos aquí una silla con pinchos, chaval. Seguramente esto no mataría a la persona instantáneamente. Pero sí que le dolería a Perotela. Durante bastantes horas. Bastantes tampoco. Pero a lo mejor varias sí. Vale. Podemos bajar ya. Una vez investigado todo. Y bajamos a un sitio... Donde vemos munición. Vale. Me voy a mover. Si puedo. Hombre. Joaquín. Joaquín que tiene como una especie de gorra, ¿no? Vale, vale. Es todo tranquilización. Oh, tenemos que actuar rápido. Vale, vale. Lo primero es la munición que hay aquí. Y espero que el juego se guarde o algo. Porque... Chaval. ¿Estaremos perdiendo vida? Me estoy fijando en la vida y no... No va. Vale, rápido. Ahí está. ¡Eh, eh, eh! Está despedido. ¡Ostras! A lo mejor no... No está tan... Tan despedido, ¿no? O sí. ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. Vale, dale, dale, dale. Espérate que como lleguemos al 75 y ya vamos más de la mitad. Vale. Ah, mira, ya se ha bajado todo. Ah, pues mira, qué fácil. Creía que había más. Vale, aquí vemos que no hay nada. Miedo me da esto, pero a saco. A saco, Paco. Y por aquí podremos subir. Perfecto. Muy bien. Y por aquí podremos bajar. Estupendo. Bajar a un sitio más oscuro. ¡Ay, qué poco me gusta esto! Hasta que nos persiga Joaquín en este lado. Ahí tendremos la reliquia, por llamarlo de algún modo. Y ahí vemos como una especie de palanca o algo. Botiquín. ¡Ah, mira, frascos! El otro. Ahí está, más 300. 300. Vale. 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 Cuidadito aquí. Vale, vale. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Cago en todo. ¿No ha muerto, tío? Ahí está. Vale. Vale. Recarga. Tranquilito. Tranquilito. Vale. Nos quedamos con dos de escopeta solo. Y ese sigue vivo. Y lo voy a arder. Ahí está. Porque... Bueno, aquí nos dicen que utilicemos el franco, ¿no? Porque, bueno, tendrá más... Más potencia de... De penetración. Vale. Perfecto. Ahí lo he hecho muy bien. Ahí lo he hecho muy bien. Queriendo, ¿eh? Que no... O sea, yo cuando digo que la he cagado, la he cagado y ya está. Vale. Aquí tenemos cositas. Y aquí tenemos... Más cositas, chaval. ¿Qué? Es que por aquí puede ser. Y por el otro lado también puede ser. Aunque tiene menos pinta. Ya que hay una cosita de estas. Maldito límite. Maldito límite. Aquí nada. Y aquí debería haber alguna reliquia o algo, tío. ¿No? No sé por qué, pero no hay nada, tío. Entonces... Ah, mira. Aquí. Vale. Más 500. Que está bastante bien. Y nada más. Vale. Quiero que se guarde el juego cuanto antes. O sea, si se pudiese guardar el juego aquí manualmente... Es que, vamos. Lo estaría guardando todo el rato. O sea, el gameplay duraría el triple. Vale. Ahí vemos una compuerta que se va a cerrar. Seguramente. Pero... Ah, bueno. Esa compuerta, si se cierra, abrirá la otra, ¿no? Bueno. Podríamos dejarla aquí, ¿no? Ya está, ya está. Ah, no. No, 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 no. Vale. Digo, ya, dejo media abierta y así puedo entrar y salir, ¿no? Sería lo suyo. Pero mira, fijaos por dónde hemos vuelto. Cuidado con esto. Que lo he visto. Y vemos ratas. Bueno, ratas no. A ver, espérate. ¿Qué es lo que había ahí? Mira, cosas raras. Vale, por aquí no hay nada. Vale, cuidado por el suelo. Que aquí puede haber muchos cables. Y que a lo mejor no se ven a simple vista. Aquí lo suyo. Es que es tonto. Sería. Vale, vale, sí puedo, sí puedo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga ya, tío. Si le he dado a la B. Tío. En serio. Si le he dado a la maldita B. Loco. Es que... A ver, ¿vas a venir mi campeón o no? Y yo, tío. Eso no vale. Vamos a ver. Si le he dado a la B, le he dado a la B, tío. Ostras, chaval. ¿Y esto qué es lo que es? Voy a tener que utilizar la escopeta. Es que no quiero utilizar la escopeta. Voy a tener que utilizar... Lo que viene siendo granadas, ¿eh? A ver, utiliza la granada, chaval. Creo que es el... ¡Eh! No, no, no. Si me matará. Si me matará. Su madre, chaval. Que no me... Es que... Vamos a ver. No me puede atravesar. No puede atravesar eso, tío. No puede, tío. No puede. Vamos a ver. Una menos. Perfecto. No puede, tío. Eso no. Eso no. Eso ahí... Voy a utilizar el botiquín. No, 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 no. Que me va... Me iba apurando poco a poco. Pero bueno, da igual. Vamos a recargar. Vale. No tenemos apenas balas. Vamos a recargar esto. Nada. Está todo bien. Bueno. No quiero... No quiero... Venga, rápido, 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 rápido. Es que esta bala no va a servir. Para nada. Pero bueno. O sí. Sí, sí te ha servido, eh. Vale. Escopeta en mano. Vale. Y ven para acá, campeón. Ahí. Arde. Arde un poquito. Ah, mira. Y he quemado al otro para mí. Perfecto. A ver si me dan algo. No me dan nada. Muy bien. Escopeta en mano. Y... Este está muerto. Seguro que hay alguno vivo. Seguro. La verdad. Pillamos esto. Algún día será esto una trampa. Y fliparé. Vale. No hay nada. Creía que esa losa... Era algo importante. Pero se ve que no. Este está muerto. Este está muerto, ¿no? Es que me da un yuyu. Además de que tengo pocas cerillas. Vale. Está muerto, supuestamente. Este no va a estar muerto. Va a estar vivo. O no. No me equivoco. Vale. Pues supuestamente me equivoco. Vale. Escopeta en mano. Madre mía, eh. Madre mía, chaval. Con el jueguecito. Me está poniendo esto en tensión. Pero tela. O sea, miedo no es. Es tensión. Únicamente. Tampoco sé cuánto tiempo llevaré. Y a lo mejor hago dos partes. Como estoy haciendo habitualmente. Lo cual me viene bien. Aunque implica un poco más de trabajo. Pero vamos. Lo que implica... Me viene bien de todas formas. Aún así. Vale. Y aparecemos. Supongo. Y espero. Sí. Aparecemos en... En lo que viene siendo... Algún sitio. Muy buena, eh. Muy buena. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Muy bien. Creo que me he dejado algo. Pero bueno. Y justamente en esta estancia. Pero bueno. Para no... Proseguir. Joaquín. Porque yo le llamo Joaquín. Vale. Creo que hay más de uno. Pero vamos. Los dos se llaman Joaquín. Matamos a uno. Pero vamos a decir que este como queda sobrevido. Aquí tenemos un virote arpón. Y nada más. Nada más. Nada más. Ostras, chaval. Podría haber aquí una estatuilla perfectamente. Habría estado bastante bien. La verdad. Mira. Ahí está lo que necesitamos. Venga. Nuestro cuchillo. Vamos. En la leche. Porque corta piedras. Vale. Y esto ahora pues se abrirá. Perfecto. Muy bien. Genial. Genial. Y aparecimos aquí con un punto de control. Ah, estupendo.